Y yo no sé cómo fue pero sé que me la llevé y la pase a buscar Le invité a tener una noche de placer y no la pasó mala Yo sé, no sé lo que pasó pero fuiste a mí esa noche Yo sé, entramos de calor, nos conectamos ya en el roce No sé, no sé lo que pasó pero fuiste a mí esa noche Pero fuiste a mí esa noche, eh, 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 se va, se fue Jala, 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 pegaron un pico a la bala Jala, 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 eh, la noche hasta por la mañana Jala, 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 que, que, que es lo que dice Jala, 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 oh, oh, eh Seis de la mañana, ah, me acuerto en la cama Con mi amiga Messi, con Juana Y la toca haciendo lo que le da la gana Pero yo la cojo, la moto, la saco y la bato Y a la menos cuarto siento el impacto Pum, tú tienes que andar con tanto Pum, si no te de la infarto Con tremenda bomba De computaduras, veja No sé si te cometí Voy a llamar a la patrulla, veja Bum, tú tienes que andar con tanto Bum, si no te de el infarto Bum, tú tienes que andar con tanto Bum, si no te de el infarto Y yo no sé de dónde fue No sé lo que pasó Pero fuiste en esa noche Y sin querer le invité Entramos en calor, conectamos ya en el roce Yo sé, ey Que conmigo tú la vives Mami, yo lo sé Que conmigo tú la usas Jala, 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 jala Pegado por toda la bala Jala, 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 jala Por la noche, por la mañana Jala, 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 jala Jala, jala, jala Estamos en la calle, en la calle Y ahora que le doy taller Sin quererte y a conocerle en otro nivel Él nunca te va a dar placer Dime si me quieres querer Te hago mi mujer Yo estoy pa' sacarte lo pines Pa' que te descoldines Estoy pa' meterte dentro Y pa' soltarte diciendo Bum, tú tienes que andar con tanto Bum, si no te de el infarto Bum, tú tienes que andar con tanto Bum, si no te de el infarto Jala, 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 jala Pegado por toda la bala Jala, 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 jala Jala, 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 jala Jala, jala, jala Jala, jala, jala Jala, jala Jala, jala Jala, jala, jala Jala, 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 jala Jala, 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 jala Jala, 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 jala Jala, 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 jala Jala, jala, jala Jala, jala, jala Jala, 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 jala Se, 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 se fue Se fue